Este lunes, el gobernador Silvano Aureoles Conejo revisó diversos asuntos con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, entre ellos lo relativo al avance en los indicadores en materia de seguridad y las acciones para garantizar la tranquilidad de las michoacanas y michoacanos. En ese sentido, en reunión con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Dolores de Los Ángeles Názares Jerónimo, el mandatario estatal manifestó que si bien se ha logrado disminuir la incidencia de diversos delitos, no se debe bajar la guardia. De igual manera, enfatizó que es necesario redoblar esfuerzos en las acciones que involucran la participación de la ciudadanía.